Ay corazón, ¿por qué te fuiste sin decir adiós? Ay corazón, ven a mi lado a poco por favor Ay corazón, ¿por qué te fuiste sin decir adiós? Ay corazón, ven a mi lado a poco por favor Sin ti no puedo vivir tranquilo, sin ti la vida es una condena ¿Por qué ya no regresas conmigo? ¿Por qué ya no me calma la pena? La pena, la pena, la pena Un día, Maxi Combo Ay corazón, ¿por qué no vuelvas a darme tu amor? Ay corazón, si tú no vienes me mata el dolor Ay corazón, ¿por qué no vuelvas a darme tu amor? Ay corazón, si tú no vienes me mata el dolor Sin ti no puedo vivir tranquilo, sin ti la vida es una condena ¿Por qué ya no regresas conmigo? ¿Por qué ya no me calmas la pena? La pena, la pena, la pena Freddy Rodríguez ¡En Buenaventura! La pena, la pena, la pena, la pena Y en Buenaventura! La pena, la pena, la pena, la pena La pena, la pena, la pena La pena, la pena La pena, la pena, la pena Ay corazón, si tú no lásites me mata el dolor Y en tu amor, en tu amor, en tu amor Gracias.